Hay una novedad respecto del CRES, está preocupada la comunidad educativa y la comunidad educativa no es el CRES, o al menos debería estar preocupada la comunidad educativa incluyendo autoridades. Sí, la verdad que sí, porque el CRES no es el equipo que estamos gestionando, el equipo que estamos gestionando somos simplemente empleados de un consorcio que está integrado por el municipio de Anfunes, por las universidades y por la Secretaría de Políticas Universitarias. Además el CRES involucra a más de 30 localidades del norte de la provincia de Córdoba, así que tendría que ser una preocupación de todos. No obstante, acabamos de recibir la nota de la Secretaría de Políticas Universitarias que vamos a elevar a los medios y a la comunidad, donde informa exactamente lo que nosotros veníamos informando, donde se nos pide un plazo de 10 días y donde reafirman la continuidad del CRES. Simplemente que ahí manifiestan que están analizando la globalidad de los presupuestos y de los programas de la Secretaría de Políticas Universitarias. Es más, la nota también establece una proyección porque manifiesta que entre todos los miembros del consorcio se va a realizar el proyecto institucional a fin de seguir potenciando este CRES. ¿Cuántanos están haciendo una actividad aquí en Plaza Sarmiento? ¿De qué se trata? Sí, estamos haciendo una radio abierta tal cual lo habíamos programado dentro del plan de lucha y dentro de la conciliación obligatoria. Está permitido esto, lo hacemos con todos aquellos colegas que quieran sumarse, a contraturno por supuesto, y con los jubilados también, porque el reclamo es por la derogación de la 10.033, por salarios dignos, por la devolución urgente de los días de paro, o sea que vamos a hacer una radio abierta, vamos a estar acá hasta el mediodía para informar ahí a través de unos volantes que hemos preparado de la situación nuestra actual a toda la comunidad. Más allá de la conciliación obligatoria que dictó el gobierno, digo, la propuesta de las bases, digo, el mandato de las bases se mantiene. Totalmente, se mantiene. Y yo diría que la conciliación obligatoria nos obliga a reunirnos para seguir dialogando con respecto a la oferta. De ninguna manera yo creo que nos vamos a sentar a dialogar para que la oferta sea inferior a la que ya nos han ofrecido. Consideramos que tiene que ser superadora, en qué punto y en qué forma no lo conocemos. Flash Informativo, Canal 2.